Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar a como bañar un usuario de nuestro servidor de Minecraft fácil y rápido Primero que nada lo que necesitamos es ejecutar el siguiente comando Barraban Ejecutamos nuestro comando Barraban, ejecutamos el nombre del usuario, ejemplo el QWERTY Ha sido bañado por Hax Y ya está, el usuario está bañado, no puede volver a desbañarse El usuario ahora mismo no podría entrar con ese nombre, podría entrar con otro nombre obviamente Y bueno si te preguntas Kevin, puede entrar con otro nombre, como lo puedo bañar para que no entre más Bueno, entrar, entrar, bloquear un usuario completamente no se puede pero lo que si podemos hacer es como ponerle más difícil a la hora de entrar a nuestro servidor Lo que podemos hacer es poner Barraban, ok IP Con el Barraban IP podemos bañar la IP del usuario o el nombre obviamente Y ya haciendo esto pues el usuario no podría entrar a nuestro servidor con la misma IP ¿Cómo podría ingresar Kevin? Si está bañado de IP, como dices tú Pues la única forma que podría ingresar es cambiándose de internet o entrando con un VPN Que son las dos formas en las cuales podemos ingresar al servidor bañado de IP Si le bañamos el nombre pues no podría entrar con ese nombre y podría entrar con otro nombre desde la misma IP Entonces, esas vendrían siendo las opciones de bañado Para desbañar a un usuario es muy sencillo, solamente ejecutamos el comando Barra Pardon Y ejecutamos el nombre que es el puerto Y ya está desbañado nuestro usuario Son comandos muy sencillos los cuales podemos aprender Ya mirando este video pues ya los habrán aprendido literalmente Así que nada, espero los hayan entendido Espero les haya gustado el video Cualquier duda no olviden de preguntarlo en los comentarios Recuerden que para ejecutar estos comandos necesitamos tener OP en nuestro servidor El cual se da en la consola ejecutando el siguiente comando OP y el nick de nosotros Y ya tendríamos OP obviamente en nuestra consola No en el chat de Minecraft Y eso vendría siendo todo Ahora si nos podríamos despedir Hasta la próxima, adiós ¡Gracias!